Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Carolina Mina, la cual pues tenemos en el nivel 11, capítulo 2, que por cierto, recordad, dejad un me gusta, un like ahí en el vídeo para saber que os sigue molando la serie y que queréis un poquito más de esta chiquilla Carolina Mina Pérez para hoy, ojo, toca intentar ganar un TS500. Pero lo primero es que tenemos a esta entrenadora, que no me llega a convencer del todo, pero nos da un poquito de velocidad y de revés y de reflejos, así que vamos a intentar ganar un TS500 con ella y ya luego la cambiamos al ROM, que me gusta a mí. Bien, ¿de atributos cómo vamos? Pues lo vemos, ¿no? 48, 48, de momento quiero darle un poquito más de atributos, pero estamos en el nivel 11, así que bajitos por el momento, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay poco a poco. He hecho un entrenamiento, por cierto, así he subido un plin más de experiencia y tenemos 910. Vale, pues vamos a hacer un torneo y dirás, ¿cuál? Pues yo creo Turtle City. Yo creo que deberíamos hacer este de aquí, ¿no? El TS500 para así poder luego jugar un 1000. Pero primero hay que ganarlo. ¿Lo vamos a ganar? Lo dudo. Tenemos energía un 70%. Venga, vamos a ello. Vamos a darle, nos toca a alguien de nivel 20. No vamos a ganar ni de coña, la verdad, pero hemos bajado la dificultad un pelín. Guau, chaval, es que ni de coña le gano, ¿sabes? Es que ni de coña. Es que claro, yo quiero un partido igualado y es normal, es que no puedo jugar todavía con un... Es que tendría que estar jugando TS250, no sé, 20 a lo mejor. Me cago en panini, loco. Lo intento de todas formas. Vamos a intentarlo, pero es que fíjate, especialista en golpe de aproximación. Cuanto más largo, mejor. O sea, chungo. Chungo, chungo, chungo. No tiene apenas servicio ni volea porque todas las estadísticas las tiene lo demás. Claro, el cuadro. ¿Quién me ha tocado a mí? ¿Dónde estoy yo? Aquí estamos. Claro, somos la número 8. Claro, esto tiene sentido. Y estamos jugando con la número 1. Es que estamos jugando con la número 1. Necesitamos seguir ganando torneos. Necesitamos seguir ganando torneos. Vale, una pregunta que tengo. Yo estoy ahora mismo, ¿qué top soy? Vale, clasificación global 54. Vamos a rendirnos. Sí. Y pasamos al 52. ¿Por qué? Porque hemos participado. ¿Y cuántos puntos hemos ganado, tío? Por perder en la primera ronda. Bueno, no sé. Da igual. El caso es que estamos ya en septiembre. Y aquí viene lo importante. En este año tenemos que mejorar nuestra clasificación. Que yo creo que no va a ser muy complicado de mejorar. Y para octubre tenemos algún torneo TS500. Noviembre también tendríamos un TS500. Y diciembre ya no. Por eso lo tenemos el finals. Vale, pues deberíamos prepararnos para noviembre quizás. O incluso para octubre también. ¿Problema? ¿La energía quizás? No, no creo, ¿no? Vale, pues de momento vamos a ello. Nivel 11, tal, entrenamiento. ¿Puedo hacer alguno? No puedo hacer ninguno, ¿no? No, no puedo hacer ninguno, tío. Ya están hechos todos. Por lo tanto, vamos al torneo. Estamos con un 95 y nos vamos a Acapulco. Perfecto. 400 de experiencia. Si ganásemos a Acapulco sería la leche, pero no lo sé. Lo bueno, que aquí no debería haber ninguna... Claro, es que aquí no debería haber ninguna top. Vamos a jugar el TS250. Vamos a ser conservador. Vamos a jugar con una de nivel 16. Que para nada es mala. Para nada, porque no he tenido suerte. Me cago en todo. Tiene una velocidad resistente. Bueno, en fin, es lo que hay. Tiene dos habilidades. Bueno, pues a ver si no nos revienta. Chungo. Bastante chungo. Pero bueno, vamos a intentar dar nuestro mejor juego. Tendría que haber visto el cuadro. No lo he visto. Vale, de momento el saque, muy bien. De momento el saque, increíble. Ojo, cuidado que sube. Bola profunda, bien. Empezamos con bastante energía por el momento. Vale, fuera. Está muy nervioso. Genial. Saque cortadísimo. Y aún así lo ha arrestado muy bien. Va a subir la desgraciada, ¿no? Se había metido mucho en pista. Buscamos angulito. Buscamos bola profunda. Y seguimos buscando ángulos para intentar abrir y que corra. Vale, nos defendemos. Que corra, que corra, que corra, que corra, que corra. Bien. Muy buen paralelo. Lástima el saque. Vamos a sacar más flojillo. Más que nada para recuperar un poco de energía. Ah, qué lástima de golpe. Muy parada de piernas, pero no he querido hacer un golpe potente. No me las quiero jugar, que en un momento perdemos la ventaja. Y tampoco es plan. Buscamos contrapié también, pero no lo encontramos. Aquí sí que voy a apretarla un plín. Bien. Dirigiendo la bola. La dejada que me la he jugado bastante. Ojo el paralelo. Vamos. Justito. Justito. Buena. Buena también. Una dejadiña, pero que no llega. Qué lástima. Vale, cuidado. Bola muy alta que se echa para sacar. Vamos. No estoy jugando paralelo. Debería ser lo más ofensivo, ¿no? Porque abro demasiado la pista y me puede atacar en cualquier momento. Como por ejemplo eso. Intento parar un poquito la bola. Qué buena. Bueno, a ver si podemos mantener el saque al menos. Buenísima, pero llega. Vale, bien, bien, bien. No estoy subiendo para nada. Ojo. No estoy subiendo para nada, pero es que no... No tengo tampoco oportunidad. Necesito más velocidad. De momento... Carolina está muy fatal. En cuanto a atributos, necesita más velocidad. Ahora sí que vamos a subir. Ahí está. Flojito. Buena. Venga, venga. No, me lo creo. Qué cosa más lenta. Que no se reampiza, tío. Súper. Queda súper feo, la verdad. Que entiendo la mecánica, ¿no? Pero, pua. Visualmente. Ay, qué lástima. Apretamos ahí. Vaya basura. Vaya basura. Me he hecho un lío. Eh, hija mía. No te mueves. Estoy intentando dirigirla un poquito mejor. Bueno. Va a hacer un saque cortado. Buenísima esa. Y buenísima. Sí, señor. Sacamos el puñito. He intentado buscar un poquito de efecto. Un poquito de efecto. Vamos. Vamos. Esa es. Buenísimo. Vale, cuidado que nos recorta. Cuidado que nos recorta, pero... Pero muchísimo. Vale, vale. A meter bola. Meter bola, sobre todo... Si puedo meterla un pelín más profunda... La bola. Mejor, ¿eh? Bua. Venga, a ver si podemos romperle. Vale, buena, buena, buena. Está bien. Está bien, está bien. Vamos a ver si puedo ponerle bola a los pies rápida. Y esa es. Vamos. Buen saque. Y buen ángulo. Va a llegar la desgraciada. Ya, se me queda la red. El del silbido, tío. Me ha fastidiado. Buena. ¿Voy a haber subido? Creo que no. Se me complica. Joder, se me complica. Corre, corre, corre. Buena, 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 buena. El tema es aguantarla. Buenísima. Buenísima también va... Cortado, cortado. De momento todo cortado. Bien. Joder, es que va lentísima la bola, tronco. Y el timing me cuesta la misma vida. Pero yo no me fijo en la barrita. Sino en el bote. Lo que pasa es que el bote va... Muy lento, donco. Nada, tío. Y... No puede sacar bien, Carolina. Y llega, tío, la desgraciada. Va muy lenta. Se frena mucho la bola. Buenísima. Vamos. Pua, tío. Buena. Ya está, tío. Me cago en su puta madre. Me cago en todo lo que hago. Bueno, se ha intentado. Hemos perdido por un punto. Me cago en todo. Tío. ¿Qué quieres que haga, tío? ¿Qué quieres que haga? Si es que me cago en la puta. Si es que me ponen rivales súper duros. Coño. Hasta la polla. ¿Qué mierda es esta? Joder. Joder. Con la mierda de juego, loco. Qué roto está. Hostia. Me da todo el puto coraje, tío. Podría ser divertido. No. Venga. Uno de nivel... Tío. Es que es injusto. Es injusto enfrentarme a Nadal, tío. Es injusto enfrentarme a Kasparov. A Magnus Carlsen. Si soy un iniciado jugando al ajedrez. ¿Qué yo? No puedo que me va a enfrentarme a Carolina Marín cuando acabo de aprender a jugar al badminton. ¿Sabes? O sea. Es que no tiene puto sentido. Joder. No tiene puto sentido. Pero bueno. Bueno. Estamos ahí el 49. Que es lo que nos interesa. Vamos a jugar otro torneo. Porque como no llegamos. Pues vamos a intentar jugar otro TS 250. Problema. A ver. Ahora mismo en Atenas no tenemos nada por viaje. Ni nada. La pregunta es luego en noviembre. Vale. En noviembre. Nada. Son muy pocos kilómetros. O fran... Bueno. Diría que nos iríamos a Tokio. Para irnos a Tokio. Lo mejor. ¿Dónde estamos nosotros? Ahora mismo en Amsterdam. ¿No? Lo mejor sería jugar el torneo de Basel. No. El de Grecia realmente. El de Grecia. Además el de Basel tampoco puedo. O sea. El de Grecia. Vamos a intentar ganarlo. Nivel 13. Vale. Más asequible. Somos nivel 11. Más asequible. Bien. Y además tiene mucho servicio. O sea. Esta me la cargo. La Nair. Cuadro. No. Es que claro. Somos la número 1 ahora nosotros. Pero es que la otra que nos ha tocado. No sé qué... Qué posición tendrá en el ranking. Pero bueno. Esto nos interesa para ganar puntos ATP. Tenemos que ganar este torneo. Y luego jugaríamos el TS. Y luego jugaríamos el TS 500. Donde sería súper... Súper importante ganarlo. Súper, 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 súper importante ganarlo. ¿Estamos bien? ¿Vale? Venga, va. Vámonos. Bien. 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 Bien también Buenísimo el saque Perfecto Deberíamos habernos cambiado de entrenador quizá Puede ser Venga Nos concentramos Buenísimo Venga, venga, aguantamos, aguantamos, aguantamos Profunda Y bien Esa es una cagada, creo yo Bueno, no está tan mal Pero podría haber sido una cagada monumental La dejada esa rara Y a ver si me fijo en el saque Vamos a subir Bien Vale, buena De hecho me alegro porque así puedo sacar Pero que hace porque no la da Raro, pero bueno, no pasa nada Vale, o sea que la bola Se cae mucho Y ya está bien, compañera O sea, tengo que dejar que caiga mal la bola Buena Vamos poquito a poco Vamos con las diferentes alturas Uff Que mamona Vamos Vale Tranquilidad Podemos subir quizás Vale Se le ha quedado un poquito en el cuerpo De eso ha podido retirar y ha hecho entrevistar Bien, 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 bien Bien y bien Tenemos 45 puntillos A por ello Pim, pam, encordado De momento nos da igual Esta ya es más chunga Pero tiene menos resistencia Podemos jugar algo con la resistencia Vale Vamos a ello Del cuadro, ¿quién es? La número 4 Puah Todavía está serrano Ojo Espérate que está serrano por ahí, tío Serrano es la que nos ha ganado antes en el TS500, ¿no? Cuatro Vale, tenemos que ganar esto, ¿eh? Mierda Lo suyo es que no gane serrano Sería lo suyo, la verdad Pero bueno Buena Intentaba apretar Venga Poquito a poco Vamos a cansarla aquí Que se mueva Bien Bien, bien Ahora mismo mi objetivo es que se mueva Buscaba tondra a pie Y esa ya No llega Bien Bien, ya estaba bastante cansada Así que guay Si hubiese estado más cansada Yo creo que no llegaba a ese restaco Buenísima Vamos a seguir moviéndola Más que intentar buscar contrapié Porque casi nunca los encuentro Mira, más cortita esa Que se tenga que agachar Bien Ya en una de estas tendrá que fallar O eso Ahí está Eso ha sido una patata La verdad De golpe, pero bueno Bien Aguantamos Ahí está Uf Vale Perfecto ¿Qué ha pasado con el saque? Bien Uh, qué mal Uh, qué mal Qué mal Qué mal Qué mal A ver si me fijo En qué momento tengo que sacar Que todavía no me he fijado A ver Esa cortita Una para atrás Una para adelante Vamos a subir nosotros también Ahí está Creería que subía Muy buena Creería que subía La desgraciada Buenísima Buena Buena, 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 buena Buena No me he fijado en el saque Qué lástima Tío No sé sacar No sé sacar Vale, bien La metemos Buscamos un poquito El contrapié Y el paralelo Vale Defendemos Defendemos Nada, nada Defendemos Movemos Mira Movemos Flojita Seguimos moviendo Están las dos sin resistencia Y la falló Mira Lanzadita Uy, la coleta Qué rara Vale Venga Céntrate Ahora sí Creía que subía antes Y mi resta es una patata Porque he visto que no subía Al final Y me he descoordinado muchísimo Pero bueno, esto lo he hecho bastante bien El momento en el que debía Vamos a subir Y ya no llega Bueno Bueno, victoria Buena victoria Moral también Además Moral también Porque nos toca Esta de nuevo ¿No? O esta ya le ganamos Es que no sé si esta es la Creo que no ¿No? O esta es nivel 17 Y antes nos tocó una 20 Que nos destrozó No, esta yo creo que es otra Puede ser Aún así es nivel 17 Cuadro Es nivel O sea Es la segunda favorita Con lo cual Bien Porque estamos nosotros por delante Ok Sí, claro Obviamente esta no es la que nos enfrentamos Porque la que nos enfrentamos Era la favorita O sea En el TS500 Pero bueno Importantísimo ganar esto Y para ello Aquí no Aquí sí Y para ello tenemos nuevas mejoras Como por ejemplo Este que mejora la potencia O este que mejora la volea Sin duda Me voy a poner Este de aquí Porque bolear Boleamos poco Y la volea tampoco Es una cosa Que Que lo flipemos Así que No sé si incluso Velocidad Resistencia Bolea Y este tiene Lo mismo ¿No? O sea Velocidad Resistencia Bolea Por lo tanto Yo quitaría la volea Y se lo pondría Al revés Para fallar menos Y así estaríamos En igualdad Es más que nada Porque es que No suelo subir Con este tipo De tenistas Tan buenas Pues No me da tiempo Todavía subir No tenemos La velocidad suficiente Así que Yo creo Que lo mejor Claro Nosotros estamos En la clasificación Global 49 Carrera 41 Y ella 50 53 Estamos haciendo Una mejor carrera Eso sin duda Vale Vamos a ver Que tiene Cortados Envenenados Y fatality A pista abierta Así que cuidado Tiene Servicio Bolea muy poco Pero tiene Resistencia 43 Vale Es poco Dentro Que cabe Así que Podemos hacer Cositas Problema Estoy muy cansada Un 64% Vemos ahí El panteón Y tal En Grecia Muy guapo El fondo Vamos a ir Mierda Empezamos mal Empezamos muy mal A ver si ella también Bien Muy buena esa Bien El contrapié Vale Flojita ahí Intentando buscar Un poquito más De profundidad Otro poquito más De profundidad Para que se le queden Los pies Otro poquito más La estoy echando Como veis Ahora otra bola Corta Otra bola profunda Y esa no va a llegar Va a llegar Pero La estoy matando La estaba matando A cansancio No quería hacer una dejada Porque como haga la dejada Mal La tiraba fuera Y digo Mira No me la juego Buenísima Cuidado con el Cruzado Dejadita Estaba lista Mierda Tío Mira que estaba lista Para el cruzado Qué mierda De golpe Bueno Menos mal Que no le ha entrado No sé sacar Y apuntar A la vez Intentando apretar Los golpes Pero como veis No sirve Para absolutamente Nada Venga A correr Buenísima Buenísima Y ahí ya no llega Se le acabó La gasolina Buenísimo El paralelo Buenísimo Quería que subía Porque el resto Ha sido bastante bueno Lo ha abierto Muy 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 bien Y yo también Un paralelo Potente Bueno Ha habido Contrapié Pero No he esperado Más ángulo Lo que yo buscaba ahí Mierda A ver Esa bola Corre mucho Y esta también Perfecto La hemos movido Me ha puesto Menos uno Tío De Si ha sido Tácticamente Ha sido buenísimo El puntaco Tío Y todo Vale Esa le va a costar Menos La estamos reventando Venga Que corra Una flojita Y ahora la abrimos Estoy pillándole Estoy pillándole El juego Flojita Que tenga que subir Y hasta luego Tiene el saque Vale Contradejada Que buena Contradejada Quería más paralela La verdad Y mejor La contradejada También te digo Pero Es lo que hay Vale Ahí lo tenemos No voy a Buena Seguimos moviendo Ya va a fallar O ya vamos a meterla A nosotros O sea Que mira Esa profunda Dejadote Y ahí Vaya dejado Lo que pasa Que el bote Aún así Tiene que la dejando Demasiado Alto Uy Lo he pasado Sin querer Bueno Lo he pasado Sin querer Vale Aquí viene El momento Importante Ojo 70% Estoy Vale Pues no estamos mal Lo bueno Es que ahora Podemos ir a Tokio Y solamente Nos gastamos Un 2% Así que Se viene Se viene Puff Vale Pues nos ha tocado Nos ha tocado La número 4 Y luego También tenemos La número 1 Aquí Lo bueno Es que no nos ha tocado La número 1 Del tirón Lo bueno También es que Esta chica Tiene resistencia 41 Así que creo Que deberíamos Ganar Aunque Si Deberíamos Ganar Sin duda Porque tiene Mucha Volencia Volencia Si Bolea Y servicio Mientras que Artista de bolea Devolver Devolver el servicio Habrá que estar Muy atento Y habrá que jugar Muy muy preciso Vale Por otra parte Hemos obtenido Algo Interesante O no Resistencia Velocidad Prefiero velocidad Más que resistencia Ahora mismo Sobre todo Contra esta jugadora Y Y ya está Realmente Así que Hemos tenido Suerte Diría yo Contra esta chica Vamos a ello Cherry Bluesum Estadio Con el pelo rosa Aparte del pelo rosa La juego Con la pista Un poquito Creía que iba a subir Bueno Pega muy muy duro Muy muy duro Pues como no suba Me revienta Hay que moverla Hay que Hay que cansarla Tiene poca resistencia Así que Vamos a intentar Cansarla Joder Loca Esta es la mía Esa corre mucho Esa corre mucho Vaya resto ¿No? La zumbada Bien Bien Y bien Joder Qué pedazo de golpe Muy buen resto Buenísima Venga Va 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 Está bien Está bien He descubierto mucho El paralelo Pero veía clara ¿No? El golpe Menos mal Que no ha subido Ojo Venga Que estás cansada Para atrás Para atrás Y falla Bien Hay que jugar así Hay que jugar con Con los ángulos Hay que jugar con todo esto Con el cansancio Se lo recuerdo ¿No? Lástima En parte Me alegro ¿No? De haber fallado El El Sack Y todo Porque vamos Bien 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 La estamos moviendo Tiene velocidad Sí Pero cuando se le agota La resistencia La velocidad Baja muchísimo Y eso es de lo que estamos Aprovechándonos No tiene No hace saque re Y ahí está bastante Más lenta La pobre Uff Bueno Menos mal Que me la he tirado Cruzada Porque creo que un paralelo Potente no hubiese llegado La verdad Vamos a ver esa Se echa para atrás Contrapié Eso es letal Ahí está Muy bien Uy Cagadote Buena Buenísima Qué buena la otra Joder Buscando contrapié Y ganador Va Muy Más Uno solo Hay que ganar este A ver si podemos meter Un Un Sacazo Tío No ha sido La Vamos Vale Lo único mal A lo mejor Haber entrenado Sí El entrenador Ya me lo ha dado Termina un partido Con una calidad de juego De 70% O más Pues ahí lo tengo O sea que Ya tengo para el nivel 4 Lo que pasa Que creo que no me interesa De momento De momento No Vale Jugamos contra una De nivel 18 Que tiene muy poca velocidad Muy poca velocidad Así que Y mira Fíjate la derecha Y el revés Es más de servicio Y potencia Cuida con la potencia Por otra parte Como decía Esta la podemos mejorar Pero Eh No es interesante ¿Por qué? Pues porque voy a perder De las habilidades Que ya me están Me está ofreciendo ¿No? Es verdad que el nivel 4 Pues me va a dar Unas cuantas cositas ¿No? Pero de momento No es interesante Para nada En cambio Esta parte ¿Qué tal? ¿Qué tal es? Es un churro Así que fuera Porque me da bolea Cosa que no me interesa Vamos a jugar Contra la O'Connor Mientras que El cuadro Ojo Es lo que iba a decir Ha ganado la O'Connor Con lo cual Nos clasificamos Para la final Seguramente Mientras que La número 2 Ha perdido Y nos toca O la número 3 Que es esta chica Con velocidad 31 ¿Vale? Si gana la número 3 Estaría bien Pero si esa es la número 3 La número 7 Tiene que ser peor Bueno Lo que pasa Que la número 7 Es mejor La verdad Bastante mejor Así que Ojalá que no gane La número 7 Porque Tendríamos más problemas La verdad Tendríamos más problemas Por cierto Soy nivel 12 Me acabo de enterar Me acabo de enterar Hay que mejorar ¿Qué mejoramos? Vamos a mejorar 1. La potencia 2. La derecha Y creo que Debería seguir así ¿No? Le voy a dar Esta puntuación De momentum ¿No? Yo diría que sí Eh... Vale Pues vamos contra La chica esta 55% De cansancio Y ojo Cuidado Porque Nos podemos hacer Con el torneo Lo cual sería La leche La verdad Ahorita Buena Buena Muy buena Está pegándole duro La otra Vale Me ha entrado Nos defendemos Y atacamos Bien Hemos visto ahí La posibilidad De atacar Que mierda Esta tía Ojo Ojo Cuidado Ojo Piojo Con esta Que se nos puede ir La cabeza Y como se nos vaya La cabeza Perdemos Lo echamos un poquito Para atrás Bueno Estamos ya sin resistencia Nos la quitamos De encima Como hemos podido Seguimos Aguantamos el punto Como podamos Y también hacemos Que se canse Un poquito más Bien Esa es muy dura Esta también Es muy buena Esta también Es muy buena Pero Es que no corre La chiquilla No corre Porque ya estaba Cansada Y hemos corrido Nada Para cubrir Un pelín El ángulo Que es lo que Tenemos que Cubrir Vale Bien Se está pegando Unas carreras Igual que nosotros Menos mal Que no ha entrado Menos mal Que no le ha entrado Bien Bien Vamos a subir No Se me ha quedado Bloqueada Tío Quería irme Para la derecha Yo creo que Podría haber boleado Pero se me ha quedado Totalmente bloqueada Tío Bien He buscado hoy El paralelo Potente Porque he visto Que se iba Aplicando potencia Aún no está Con muchos errores Ahí no llega Venga Está muy metida En pista Buen ángulo Y se me va A trinco Si le he dado ¿Cómo le he dado? ¿No le he dado perfecto Al Lulogo? Le he dado bien solo ¿No? Venga A tu casa Vamos 6 bolitas De partido Apretamos Contraángulo Intento Meter más ángulo Lo que pasa Que no me lo dan Las habilidades De momento Necesito O pegarle Super preciso Y perfecto Y aún así Tampoco Fíjate la bola Muchas veces Donde va Como te he leído Esa amiga Esa te va a molestar Y Esa espero que también Ahí está Muy bien movida Muy muy Creo que muy bien Recompensa El Diamond Lake Arena Tarde Perfecto Empuñadura 5 Y nos toca Contra Me cago en todo La número La chica Esta Tío Mierda Estamos ya Con una resistencia De 40% Vale Ok Y vamos a ver Esto que tal Es No me interesa No me interesa Con brincante Tiene contraataque Especialista En llegar a la pelota Esta va a ser Esta va a ser muy Muy chunga Me cago en todo Y además Es que La número 7 O sea Es Clasificación de carrera Es 37 De la carrera Pero la global Pero la global Es 39 De la global Es 39 Como puede ser De la 30 O sea Como puede ser 39 No entiendo No porque Ah vale Yo soy la quinta Vale 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 Si tiene sentido La sexta Entonces era Esta de aquí Era la 38 No En cuanto a En cuanto a carrera Ahí está Clasificación actual 38 Bueno Vamos a darle Nivel 21 Contra nivel 12 Resistencia 49 Mucha velocidad Potencia Un poquito Bolea Un poquito Servicio Un poquito Derecha Y revés Mucho Lo bueno Es que no tiene Tanta potencia Pero La va a colocar Muy pero que muy bien Es una aliada Grande Bonita también La entrada Esta De Tokio Winifred Torres Se viene El gran torneo Bien Empezamos Muy muy bien Vamos Venga Motivada Venga Motivada Lo que pasa Que no se Muy bien Por que No funciona Lo de rebobinar Tío No lo sé Pero bueno El tema De la repetición Es un poco Un poco Basura Ojo Creía que iba a subir La desgraciada Vaya revés A una mano Vaya derecha A una mano También Ojo A correr A correr Se me ha quedado Pilladísima A correr Bien 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 Objetivo Que corra Objetivo Que corra Y ahora Profunda Vamos Bien 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 Mientras más ventaja Obtengamos Ah que lástima Mientras más ventaja Obtengamos Mejor Uy Que puta mierda Vamos Fallando mucho Vale Vamos a intentar Golpear duro Hacia su derecha O que No sé De momento Al centro Y profundo Bueno Vale Vale Paramos un poquito La bola Para llegar Nosotros Bien No Tío Vale Hemos tenido Suerte A los pies Muy molesta Muy molesta Hemos tenido Bastante suerte Bien A correr A correr A correr Perfecto Ahí me he equivocado O no Ah que buena Vale Siete Venga Intentar No jugar potente De momento Jugar simplemente Preciso Moviendo la bola Ahí está Fíjate como se va Cansando Vámonos Bien Muy buena Respuesta Muy buena Respuesta No ha llegado Se ha llegado Tenemos Bueno Dos bolitas Para ganar El Champions Para ganar El campeonato Bien Una más Buen ángulo Como veis Se recupera Muy rápido Pero esa Llega Pues no lo hemos Pasado bien Nos lo hemos Pasado Bien Que pena Que los trofeos Sean Todos idénticos Igual que la muchacha Bien A ver si van a dar Un piquito Muy bien Pues ahí lo tenemos Olé Olé Un poquito más de experiencia La victoria fácil Bueno No sé yo Estamos jugando No en leyenda Sino en ¿Cómo se llama? Tiene una dificultad esta En especialista Debería cambiarlo A leyenda Puff Me da todavía Bastante miedo Creo que he tenido Bastante suerte La verdad Y tenemos Diciembre Tenemos alguna cosa aquí Bueno Tenemos que jugar todavía Un master mil Que no sé si jugarlo Incluso De momento Gana tres eventos De oro Entregamientos de oro Tal tal Vale Esto Es que no No puedo hacer Absolutamente nada Vale Eventos especiales Tampoco Ok Bueno Este sí Pero es de platino Más adelante Ok Vale Pues Pues nada ¿En qué clasificación Estamos? Pero ¿Quién es esta? Tío La Campbell Tío De verdad Esto es una mierda La Luis va cuarta Que no sabe Quién es La Campbell va número uno Que también es una desconocida Tío Esto es súper cutre No lo siente Somos la top 19 Y subiremos al de la 18 Ah no Que hemos subido 18 puestos Claro Claro Es que hemos ganado un TS500 De locos Vale Pues ahora Podemos jugar Los 1000 Los 1000 Los master 1000 Lo cual No sé cuántos puntos Me van a dar Es que claro No sé Cuántos puntos tenía Y cuántos puntos he ganado Pero si tengo 1500 500 Y he subido 18 puestos Porque estaba yo el 52 ¿No? 700 Haber ganado 500 Claro Soy imbécil ¿Qué pasa? Obviamente he ganado 500 ¿No? Vale Pues eso Tenía 950 puntos Eh... Mentira Tenía Sé sumar Tenía 1050 Tendría yo 1050 Tanto Claro Porque antes gané un torneo TS250 Claro 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 Obviamente Vale Perfecto Pues del calendario Vamos a pasar Al siguiente año Próximo año Finalizamos Nuestro primer año Sí señor Con todo esto Y comenzamos la temporada Vale ¿Qué hacemos aquí? Yo creo que deberíamos Continuar Ganando algún torneo Tenemos otro TS500 Realmente Sería lo suyo Sería lo suyo ya Sería lo suyo Sin duda Porque El año pasado Si no me equivoco El año pasado Si no me equivoco Vale Normal Vale Lo del equipo también Sería interesante hacerlo Aunque de momento Nos da igual El equipo de viaje Sí El equipo de viaje Sí que haría falta Cuando viajas Entre regiones Venga Vamos a confirmarlo ya Perfecto Ahí lo tenemos Y El equipo de energía De momento No hace falta ¿No? Bueno Eso es para el Master 1000 De momento No hace falta Como decía Vale Pues vamos a continuar Un poquito más Y vamos a intentar Llegar hasta el Master 1000 ¿No? Vamos a jugar el torneo Este del Del Rey Del Rey Y poco más ¿No? O sea Entiendo que no estará Ninguna top Porque está el Open de Australia Vamos a ver el cuadro De todas formas Y ¿Quién tenemos aquí? La número uno Somos nosotros Ole Las alas Es la número dos Raducanu ¿Quién coño? Pero 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 vamos a ver ¿Qué sentido tiene Que Raducanu Este aquí Tronco Es que está todo mal Y esta es nivel 20 Con una velocidad Y una resistencia Que no vamos a ganar Pero bueno Si llegamos a segunda ronda Pues Perfecto ¿No? Vale Jugamos contra Esta de aquí Devolver servicio Cortados envenenados ¿Y qué más tiene? Bueno 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 Vale De todas formas Esto es interesante Porque abandonamos aquí Y como puedo yo ver Vale Esto no lo voy a jugar Directamente Porque me parece demasiado loco Ganarlo Así que me voy a rendir Lo importante es que nosotros Estamos ahora mismo Clasificación global 19 Y de la carrera A la número uno Vamos Nos rendimos Y bajamos De la 19 A la 20 Pero hemos bajado Muy poco Creo ¿No? Si Hemos bajado 60 puntos Al final 60 puntos Bueno Vamos al próximo mes Febrero Y de nuevo Nos vamos a Johannesburg Problema No lo vamos a ganar Ni de coña Pero Yo que sé ¿No? Vale Por otra parte ¿Cuánto tenemos de experiencia? 454 Vale Vamos a jugarlo 454 Vale A esta sí que le podemos hacer frente Nivel 20 Pero está muy equilibrada Con lo cual Sí que podríamos hacerle frente Como digo Vale ¿El cuadro cómo va? Nosotros somos la número uno De nuevo O sea Espérate Nosotros éramos la número uno Y Raducanu Era la número dos O la número tres De hecho Porque otra vez Estas alas aquí Odiándonos Pero bueno Ya veremos Ya veremos Vamos a jugar contra esta Y Y a ver Que tal De momento Vamos a ello Y nos preparamos Para el máster Bien Bien sacado Vale Guay Creía que le iba a bolear En vez de El bote pronto Prácticamente Pero bueno Buenísima Vamos Ojo Que ha llegado Por un momento Pensaba que no llegaba Tío Me he confundido Con la Profundidad Bien Más profundo Tío O tía ¿No? Mejor dicho Va Que grande eres Encima le sale profunda Pues mira Que bien Buenísimo El saque Buenísimo El saque Enorme Bien 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 Cortita Y Profunda Y Cortita Angulada Y Angulada Y profunda Dentro de lo que cabe Y lo mismo A repetir Bien Bien Está ya Reventada Pero está Llegando A todo A ver Esa Buena Zancada Las cosas Como son Y Hija mía Vete ya A la silla O algo Que hay cambio de nada Madre mía Buenísima Vamos Dejadote Hija De su prima Muy inteligente Vale Pero sin gritar Que yo no te he gritado Colega Vamos Vamos Mierda 5-3 Ojo Cuidado Ojo Cuidado Ojo Cuidado Corre Vaya Paralelo De mierda Loco Mierda No he llegado Cortado Tiene He intentado Llegar Con un Liftado Pero que va Lo pierdo Esto Como no me ayude Vars Bárbara O como se llame Lo pierdo Si, si Buenísima Ahí está Bien, bien, bien Esto ya está mucho mejor Bien 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 Estupendo A fundir Te estoy Te estoy fundiendo Corre Y aquí ahora No deberías Llegar Ay, que lástima Vamos a ver Si te puedo apretar Alguna Que hemos mejorado La potencia Pero Pero que tampoco Se nota mucho Todavía Hombre Si subimos Tres nivelitos A lo mejor Si que Ah, que llegas Bueno Espérate Espérate Te lo pierdo Me cago en todo Los dos golpes De mierda Que he hecho Lo cortado De los Cajones Perfecto Si señor Muy bien La volea Muy bien La volea Y mira que le hemos bajado Puntos de volea Pero Pero bien 63 puntos de experiencia Solo Es lo que me ha parecido ver Espero que no Kelly Harris Nivel 25 Mexicana Me cago en No porque sea mexicana Sino porque acabo de ver La velocidad Resistencia Derecha Y revés Pero sobre todo Velocidad y resistencia O sea A esta ya No gano Y es la número 5 ¿Y quién nos queda aquí? Nos queda esta Que sí que podríamos Ganar más o menos ¿No? 36 de velocidad Y esta otra Que tiene también 33 de velocidad Joder Podríamos ganar la final Artistas de las dejadas Y cuanto más largo Mejor Esta Creo que tenemos que ir Súper agresivos En la red Llámame loco Pero es lo que Intentaría Ahí está Así a priori Es lo que yo intentaría Pero es que Somos muy lentas Es que Es que no va ¿Sabes? A no ser que Me esté equivocando De control Que lo hayan cambiado ¿Dónde está aquí Los controles? Aquí Dejada Subir a la red Sí RB RB Claro Es que Tendríamos que Mejorar La velocidad Claro Porque sin Velocidad Vale Intenta No Ya está No sé por qué Se ha ido para adelante La chiquilla Porque le da para atrás Pero bueno Buena volea Y mejor Nada No podemos No podemos Ganar esto No subiendo a la red Realizando Realizando buenos Puntos Tal que así Yo lo intento Pero ya veis Como es La La chiquilla Ya veis Como es La chiquilla Le estoy intentando Variar Con altura Y demás Y me juego Además Los paralelos Y todo Porque es que Si no Fíjate Fíjate Y fuera Bueno Parecía incluso Que llegaba La desgraciada Pero es que Ya está Ya está Con la energía A tope O sea Es Va a ser Muy muy difícil Ganar esto Voy a intentar Golpear fuerte Pero al centro Todas al centro Para que Para que No me pille Tanto ángulo No Desgraciada Ojo Que va Pero si es que No subes Es que subes Recta No eres capaz De subir diagonal Tío Nada Nada Pero Al menos Hemos provocado Un poquito De error Ha sido Su derecha ¿No? Bien Parece que falla Más en la derecha O es casualidad No lo parece ¿No? Bien 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 Mierda O sea Que no había sido malo Uy Qué mierda Hija de su prima Venga Falla Ay señor Mis saques Pero que mierda De Pero porque Vale No ha podido Darle Bien Joder ¿Qué pasa Tronco? Es que de verdad Tronco Justo me hace eso Cuando mantengo Pulso al botón Es que parece Que lo hacen queriendo Mierda Qué mierda Tío Bueno Es lo que hay Un nivel muy muy superior Si es que No se puede Tío Y bajar la dificultad Es un coñazo Pero bueno Es lo que hay ¿No? En fin Llegamos a marzo Y ya podemos Elegir El torneo Que queramos Yo qué sé Tío Me da exactamente Igual Vamos a pillar Miami Porque está Un pin más cerca ¿No? En principio Vale Importante Por cierto Quiero ver Las clasificaciones ¿Cómo estoy? He subido Cuatro puestos O sea que Fíjate 1675 Vale Lo importante Ahora Es Bueno Puntos Eso 1675 Tal Vale Pues Vamos a ello Master 1000 Miami Y a ver Qué nos toca Alana Kobayashi Cuadro ¿Dónde estamos Nosotros? Aquí Nos toca En la parte Esta Dónde La número Uno Es Campbell Cole Que es la Número Dos Que es Está loca Pero bueno Velocidad 45 Ojo Pero potencia 95 Con tres Habilidades Músculos de acero Servicio Eficiente Cuanto más largo Mejor En fin Chungo Por aquí Están Esbionte Wozniacki Badosa Fernández Vale Por aquí Por aquí Está Benzik ¿Cómo que Benzik? Ah vale Vale Pero esta que Creía yo que jugaba ¿Sabes? Estaba aquí al lado Vale Benzik Y Osaka Que les ha tocado Juntos Osaka es la Número 12 Flipalo Y luego Por aquí Así que vale Bien 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 O sea Me va a tocar La número uno Y luego me va a tocar Seguramente otra top Bueno Si es que gano Si es que gano Claro Contrincante Servicio Eficiente Hasta la derecha Invertida Vale 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 Pues se puede ganar Yo creo que se podría ganar Y es super tiebreak Si no me equivoco Así que venga Nuestro primero Más que muy bien Bien Muy buena Bien Angulada Estamos jugando muy precisos Muy muy precisos Bien Bien Y aquí aprieta un plisma En la bola Lo malo es que no sale Para nada Bien Pero bueno Bien El saque Este saque Nos está saliendo Muy muy bien La verdad En la T no tanto También porque no estaba Bien colocada Pero A moverla Bien Error Vale Que no nos remonte Que no nos remonte Como la otra Al final Que lástima No haber ganado El partido El partido Ese del TS500 Pero Es lo que hay A correr Me molesta esta pista Un montón Por los colores Y la claridad Y tal A ver si podemos jugar Por la tarde Mierda tío Era buena la idea Pero De todas formas Corría bastante O sea Me podría haber metido Un cruzado Bastante chingra Bien Joder Pedazo de saque ¿No? Muy buena De momento Vamos moviéndola Bolas Ahí está Perfecto Muy buen resto Perfectísimo Vale Buscamos un contrapié Sobre todo Ahora mismo Quiero Echarla al pasillo Para Buscar Esto De aquí Bueno Bueno Aprieto Coloco Hija de su prima Fuerte Vale Por poquito No pasa nada Seguimos Vamos a sacar Un poquito más Fácil Pero ajustado Buenísima esa 8-2 Al cuerpo Un poquito Asqueroso Al paralelo Bueno Ahí va Y falla Muchos errores Nos cortamos Al final Se aguanta Generan Muchos Buenísima Generan Muchos Esos Muchos errores ¿No? Vale Nos invierte De derecha Que eran Los chungos Y ahora Tengo la pista Abierta A correr Y yo Subir Porque el paralelo Va a ser complicado Vale Pero no Bien 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 Pero la número 2 O la número 1 De este torneo Se viene Aquí está Nivel 30 Tío Que aquí ya es más normal Y más lógico Que en un Mastermind Te toque un Nivel 30 Y me gusta El modo de Vale Si la número 1 Se enfrenta a la número 16 Todo eso está bastante bien hecho El problema es Joder Que en el primer torneo El favorito El número 1 Ya es un nivel 20 ¿Sabes? Entonces es como Tío Y los peores Son nivel 10 Nivel 13 Con habilidades Y todo el rollo Entonces lo hace Bastante injugable En la dificultad Que deberías jugarla ¿No? Yo esto lo debería jugar En leyenda Y obviamente me gana ¿Por qué? Porque es nivel 30 Pero si fuera nivel 12 Contra nivel 12 Pues a lo mejor Podría perder También ¿No? Pero entonces Ya estamos hablando De que ya hay un equilibrio Y es divertido Si tengo que tocar aquí La dificultad Para ponerlo en normal Para poder hacerlo Más justo Pues no mola O para avanzar Más rápido ¿No? Que sobre todo Vale Aquí ¿Cómo va? ¿Va 2 a perdido? ¿Cómo no? Ok ¿Y qué más tenemos? 75% de momento Y Teníamos aquí Una mejora Varias Te he hecho Esta es la primera Donde nos quita Derecha Y potencia Así que nada Esta nos quita Potencia Y velocidad Así que nada Y esta nos quita Revés Y revés Pero nos da derecha Podríamos Pillarla La voy a pillar A ver si así podemos Hacer más pupita ¿No? Con nuestra derecha Estamos nivel 12 todavía Es nivel bajo Y lo dicho Esta chica Bueno pues Eso La velocidad Es lo único bueno Y si le damos Bolas rápidas Para que no pueda Pillar toda la potencia Rápido ¿No? Músculos de acero La precisión de tu golpe Potente Aumenta progresivamente Durante los peloteos Chungo Servicio eficiente Cuanto más largo mejor La precisión de tus golpes Aumenta progresivamente Durante los peloteos Largo O sea Eso junto con músculos De acero Es una locura Pero bueno Lo que hay Nivel 12 Contra nivel 30 Podremos hacer algo Yo no lo creo Pero Vamos a Intentarlo Y el cuadro está Bueno Ahora mismo Estamos Top Número 16 Y 15 De la carrera Pero bueno 16 Sería lo importante Y del cuadro Llegaríamos a la semifinal Y jugaríamos contra Benzik O contra Smith Suiza Ojalá juguemos contra esta Pero No creo que juguemos contra ella Ni de coña Pero ojalá Pero bueno Seguramente nos tocaría Benzik Si llegáramos Claro Cosa que no vamos Cosa que no va a ocurrir Si un bonito día Pero No anoche Sigo esta Menos malo Y esta va En Parece Que viene De hacer Footing o algo Loco Como va bestia Vale Mierda Ahí está Aceleramos Bien Bien Bolas profundas Que hija de su prima Como se va a estar Loco Que se tenga que mover entonces O yo que sé Bien Menos mal Creo que me lo comía Creo que no llegaba Si He visto que apretaba Y ya está Eh Puf Vamos a ver como Cojones Gano yo a esto Tío Es serena Loco Vale Con golpes Tienen que ser golpes Precisos Bueno Esa es muy buena Muy buena también Buenísima Hija de su prima Que llega No me lo creo Tío Le he dado bien ¿Qué dices? Si He soltado Para asegurarlo Loco Había soltado Para asegurar El golpe Joder Que mierda Es que Va muy lenta La bola Joder Parece que va a ir Más rápida Y nada Menos mal Está buscando La tela desgraciada Y no me entero Bien Bien Venga Venga Bola rápida Eso es No Hija de su prima Y aún así La llevo a pillar Qué lástima Mierda Joder con el saque De los cojones Tío Qué complicado Es Mirar a dos cosas Como no ponga De su parte Esto Está perdidísimo Me viene la bola Más rápido Joder Mierda Ya Tío Puta bola De mierda Joder Lenta Que va Tío Botas Se frenan Un huevo Ya Muy mal Muy mal Muy mal Me cago en la puta Tío Bueno Pues lo hemos jugado Al menos Noventa y cuatro Y qué más Treinta Y qué más Pero dónde están los puntos ATP Loco Cuántos puntos me he llevado Es que esto está fatal Que de verdad Cómo sé los puntos que me he llevado Tío De ranking ATP cero AP Pone ahí No AP es otra cosa O sea Vale Aquí están las recompensas No No Tampoco aparece Evento Pues cuartos de final Ok Pero qué tal Si me indicas Cuántos puntos me he llevado Tío de verdad Cómo puede estar todo tan mal hecho Clasificación actual Estrella emergente Vamos Vale Objetivos Ganar dos torneos TS 500 Y ganar cuatro Y ganar cuatro TS 1000 Pero vamos a ver Puto juego de mierda Cómo vas a ganar cuatro TS 1000 Si estoy en el nivel 12 Tío Cómo Es que de verdad Qué mal hecho Tío Qué mal hecho Qué mal hecho Qué mal hecho Es de puta coña Ganar tres entrenamientos de platino Bueno Eso sí se puede hacer Especiales de oro Y alcanza el top 25 De la clasificación mundial Sí que eso se hace fácil Pero lo demás No Pero bueno Tendríamos abril Obviamente Jugaríamos Pues los TS 500 Yo creo Para seguir avanzando Un poquito más En el tema del ranking Y entonces De hecho Si terminamos de jugar Los TS 500 Y ganarlo Podríamos jugar El El Joder Las finals No Entiendo Si estamos entre los ocho Mejores Podríamos llegar A las finals Perfectamente Gran pregunta Pues sería importante Lo veremos en el próximo capítulo Otro capítulo De casi hora y media Espero que os haya gustado Dejadme comentarios De qué opináis Debería bajarle La dificultad Un pelín Se la voy a bajar Y a ver qué pasa ¿No? Ha muy difícil Porque claro Es que me estoy enfrentando Nivel 12 Contra nivel 30 Pues normal Que me ganen En una dificultad Pareja O una dificultad Acorde El problema es Que hay gente De nivel 30 El problema es Que yo no tendría Que estar jugando Torneos de nivel 30 De torneos tan altos Los Master 1000 No están en mi Ranking de nivel Están en mi En mi ranking de nivel Están todavía Los ATP 250 ¿Cuál es el problema? Que me canso de jugarlos Dan muy pocos puntos Y encima Los niveles aún así Están altos también O sea Y un TS500 Ya son gente De nivel 20 25 Que es bastante loco O sea Que también pierdo De hecho No sé todos los que he jugado Pero he perdido todos Menos Menos Todos ¿No? De TS500 Y mira que me he forzado Y eso que baja un pelín La dificultad Pero bueno Lo dicho Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis? Debería Eso Bajarle la dificultad Muy difícil ¿Os gustaría que Cambiara el formato De partidos A dinámico A set corto O lo que sea? No sé Dejadme en los comentarios Que os leo Y nada Muchas gracias por verlo Veremos como continúa Carolina Mina Con su travesía aquí De 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 este juego Porque la verdad Que le está costando muchísimo No como en el Toe Spin 4 Que iba todo bastante más Fluidito Y bastante más épico Os recomiendo ver esa serie Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete!